Capítulo 12 Entonces se reunieron los varones de Efraín, y pasaron hacia el norte y dijeron a Jefté, ¿Por qué fuiste a hacer guerra contra los hijos de Amón, y no nos llamaste para que fuéramos contigo? Nosotros quemaremos tu casa contigo. Y Jefté les respondió, Yo y mi pueblo teníamos una gran contienda con los hijos de Amón, y os llamé y no me defendisteis de su mano. Viendo pues que no me defendíais, arriesgué mi vida y pasé contra los hijos de Amón, y Jehová me los entregó. ¿Por qué pues habéis subido hoy contra mí para pelear conmigo? Entonces reunió Jefté a todos los varones de Galahad, y peleó contra Efraín. Y los de Galahad derrotaron a Efraín porque habían dicho, Vosotros sois fugitivos de Efraín, vosotros los galahaditas, en medio de Efraín y de Manasés. Y los galahaditas tomaron los vados del Jordán a los de Efraín. Y aconteció que cuando decían los fugitivos de Efraín, Quiero pasar, los de Galahad les preguntaban, ¿Eres tu Efrateo? Si él respondía, no, entonces le decían, Ahora pues di, Shibolet. Y él decía, Shibolet, porque no podía pronunciarlo correctamente. Entonces le echaban mano y le degollaban junto a los vados del Jordán. Y murieron entonces de los de Efraín, cuarenta y dos mil. Y Jefté juzgó a Israel seis años. Y murió Jefté galahadita, y fue sepultado en una de las ciudades de Galahad. Después de él juzgó a Israel Ipsán de Belén, el cual tuvo treinta hijos y treinta hijas, las cuales casó fuera, y tomó de fuera treinta hijas para sus hijos, y juzgó a Israel siete años. Y murió Ipsán, y fue sepultado en Belén. Después de él juzgó a Israel Elón Sabulonita, el cual juzgó a Israel diez años. Y murió Elón Sabulonita, y fue sepultado en Ajalón en la tierra de Sabulón. Después de él juzgó a Israel Abdón, hijo de Hilel Piratonita. Este tuvo cuarenta hijos y treinta nietos, que cabalgaban sobre setenta asnos. Y juzgó a Israel ocho años. Y murió Abdón, hijo de Hilel Piratonita, y fue sepultado en Piratón, en la tierra de Efraín, en el monte de Amalek. Capítulo trece Los hijos de Israel volvieron a hacerlo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de los filisteos por cuarenta años. Y había un hombre de Zora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoá, y su mujer era estéril, y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová, y le dijo, He aquí que tú eres estéril, y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda. Pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será Nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Y la mujer vino y se lo contó a su marido, diciendo, Un varón de Dios vino a mí, cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios, temible en gran manera. Y no le pregunté de dónde ni quién era, ni tampoco él me dijo su nombre. Y me dijo, He aquí que tú concebirás y darás a luz un hijo. Por tanto ahora, no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque este niño será Nazareo a Dios desde su nacimiento hasta el día de su muerte. Entonces oró Manoá a Jehová y dijo, Ah, señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste, vuelva ahora a venir a nosotros, y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Y Dios oyó la voz de Manoá, y el ángel de Dios volvió otra vez a la mujer, estando ella en el campo, mas su marido Manoá no estaba con ella. Y la mujer corrió prontamente a avisarle a su marido, diciéndole, Mira que se me ha aparecido aquel varón que vino a mí el otro día. Y se levantó Manoá y siguió a su mujer, y vino al varón y le dijo, ¿Eres tú aquel varón que habló a la mujer? Y él dijo, Yo soy. Entonces Manoá dijo, Cuando tus palabras se cumplan, ¿Cómo debe ser la manera de vivir del niño, y qué debemos hacer con él? Y el ángel de Jehová respondió a Manoá, La mujer se guardará de todas las cosas que yo le dije. No tomará nada que proceda de la vid. No beberá vino ni sidra, y no comerá cosa inmunda. Guardará todo lo que le mandé. Entonces Manoá dijo al ángel de Jehová, Te ruego nos permitas detenerte y te prepararemos un cabrito. Y el ángel de Jehová respondió a Manoá, Aunque me detengas, no comeré de tu pan. Mas si quieres hacer holocausto, ofrécelo a Jehová. Y no sabía Manoá que aquel fuese ángel de Jehová. Entonces dijo Manoá al ángel de Jehová, ¿Cuál es tu nombre para que cuando se cumpla tu palabra te honremos? Y el ángel de Jehová respondió, ¿Por qué preguntas por mi nombre, que es admirable? Y Manoá tomó un cabrito y una ofrenda, Y los ofreció sobre una peña a Jehová. Y el ángel hizo milagro ante los ojos de Manoá y de su mujer. Porque aconteció que cuando la llama subía al altar hacia el cielo, El ángel de Jehová subió en la llama del altar ante los ojos de Manoá y de su mujer, Los cuales se postraron en tierra. Y el ángel de Jehová no volvió a aparecer a Manoá ni a su mujer. Entonces conoció Manoá que era el ángel de Jehová. Y dijo Manoá a su mujer, Ciertamente moriremos, porque a Dios hemos visto. Y su mujer le respondió, Si Jehová nos quisiera matar, No aceptaría de nuestras manos el holocausto y la ofrenda, Ni nos hubiera mostrado todas estas cosas, Ni ahora nos habría anunciado esto. Y la mujer dio a luz un hijo, Y le puso por nombre Sansón. Y el niño creció, y Jehová lo bendijo. Y el espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan, Entre Zora y Estaol. Capítulo 14 Descendió Sansón a Timnath, Y vio en Timnath a una mujer de las hijas de los filisteos. Y subió y lo declaró a su padre y a su madre diciendo, Yo he visto en Timnath una mujer de las hijas de los filisteos. Os ruego que me la toméis por mujer. Y su padre y su madre le dijeron, No hay mujer entre las hijas de tus hermanos, Ni en todo nuestro pueblo, Para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre, Tómame esta por mujer, porque ella me agrada. Mas su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová, Porque él buscaba ocasión contra los filisteos. Pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel. Y Sansón descendió con su padre y con su madre a Timnath. Y cuando llegaron a las viñas de Timnath, He aquí un león joven que venía rugiendo hacia él. Y el espíritu de Jehová vino sobre Sansón, Quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito, Sin tener nada en su mano. Y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Descendió pues, y habló a la mujer. Y ella agradó a Sansón. Y volviendo después de algunos días para tomarla, Se apartó del camino para ver el cuerpo muerto del león. Y he aquí que en el cuerpo del león había un enjambre de abejas y un panal de miel. Y tomándolo en sus manos, se fue comiéndolo por el camino. Y cuando alcanzó a su padre y a su madre, Les dio también a ellos que comiesen. Mas no les descubrió que había tomado aquella miel del cuerpo del león. Vino pues su padre donde estaba la mujer, Y Sansón hizo allí banquete, porque así solían hacer los jóvenes. Y aconteció que cuando ellos le vieron, Tomaron treinta compañeros para que estuviesen con él. Y Sansón les dijo, Yo os propondré ahora un enigma, Y si en los siete días del banquete me lo declaráis y descifráis, Yo os daré treinta vestidos de lino y treinta vestidos de fiesta. Mas si no me lo podéis declarar, Entonces vosotros me daréis a mí los treinta vestidos de lino y los vestidos de fiesta. Y ellos respondieron, Propon tu enigma y lo iremos. Entonces les dijo, Del devorador salió comida, Y del fuerte salió dulzura. Y ellos no pudieron declararle el enigma en tres días. Al séptimo día dijeron a la mujer de Sansón, Induce a tu marido a que nos declare este enigma, Para que no te quememos a ti y a la casa de tu padre. ¿No os habéis llamado aquí para despojarnos? Y lloró la mujer de Sansón en presencia de él y dijo, Solamente me aborreces y no me amas, Pues no me declaras el enigma que propusiste a los hijos de mi pueblo. Y él respondió, He aquí que ni a mi padre ni a mi madre lo he declarado, ¿Y te lo había de declarar a ti? Y ella lloró en presencia de él los siete días que ellos tuvieron banquete. Mas al séptimo día él se lo declaró porque le presionaba. Y ella lo declaró a los hijos de su pueblo. Al séptimo día, antes que el sol se pusiese, Los de la ciudad le dijeron, ¿Qué cosa más dulce que la miel? ¿Y qué cosa más fuerte que el león? Y él les respondió, Si no hará seis con mi novilla, Nunca hubierais descubierto mi enigma. Y el espíritu de Jehová vino sobre él y descendió a Ascalón Y mató a treinta hombres de ellos. Y tomando sus despojos, Dio las mudas de vestidos a los que habían explicado el enigma. Y encendido en enojo, Se volvió a la casa de su padre. Y la mujer de Sansón fue dada a su compañero, Al cual él había tratado como su amigo. Capítulo 15 Aconteció después de algún tiempo, Que en los días de la siega del trigo, Sansón visitó a su mujer con un cabrito diciendo, Entraré a mi mujer en el aposento. Mas el padre de ella no lo dejó entrar. Y dijo el padre de ella, Me persuadí de que la aborrecías y la di a tu compañero. Mas su hermana menor, ¿No es más hermosa que ella? Tómala pues en su lugar. Entonces le dijo Sansón, Sin culpa seré esta vez respecto de los filisteos, Si mal les hiciere. Y fue Sansón y cazó trescientas zorras, Y tomó teas, Y juntó cola con cola, Y puso una tea entre cada dos colas. Después encendiendo las teas, Soltó las zorras en los sembrados de los filisteos, Y quemó las mieses amontonadas y en pie, Viñas y olivares. Y dijeron los filisteos, ¿Quién hizo esto? Y les contestaron, Sansón el yerno del timnateo, Porque le quitó su mujer y la dio a su compañero. Y vinieron los filisteos y la quemaron a ella y a su padre. Entonces Sansón les dijo, Ya que así habéis hecho, Juro que me vengaré de vosotros, Y después desistiré. Y los hirió cadera y muslo con gran mortandad, Y descendió y habitó en la cueva de la peña de Etam. Entonces los filisteos subieron y acamparon en Judá, Y se extendieron por ley. Y los varones de Judá les dijeron, ¿Por qué habéis subido contra nosotros? Y ellos respondieron, Aprender a Sansón hemos subido para hacerle como él nos ha hecho. Y vinieron tres mil hombres de Judá a la cueva de la peña de Etam, Y dijeron a Sansón, ¿No sabes tú que los filisteos dominan sobre nosotros? ¿Por qué nos has hecho esto? Y él les respondió, Yo les he hecho como ellos me hicieron. Ellos entonces le dijeron, Nosotros hemos venido para prenderte y entregarte en mano de los filisteos. Y Sansón les respondió, Juradme que vosotros no me mataréis. Y ellos le respondieron diciendo, No, solamente te prenderemos y te entregaremos en sus manos, Mas no te mataremos. Entonces le ataron con dos cuerdas nuevas y le hicieron venir de la peña. Y así que vino hasta ley, Los filisteos salieron gritando a su encuentro. Pero el espíritu de Jehová vino sobre él, Y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego, Y las ataduras se cayeron de sus manos. Y hallando una quijada de asno fresca aún, Extendió la mano y la tomó, Y mató con ella a mil hombres. Entonces Sansón dijo, Con la quijada de un asno un montón, dos montones. Con la quijada de un asno maté a mil hombres. Y acabando de hablar, Arrojó de su mano la quijada, Y llamó a aquel lugar, Ramat-ley. Y teniendo gran sed, Clamó luego a Jehová y dijo, Tú has dado esta grande salvación por mano de tu siervo, Y moriré yo ahora de sed, Y caeré en mano de los incircuncisos. Entonces abrió Dios la cuenca que hay en ley, Y salió de allí agua, Y él bebió, Y recobró su espíritu, Y se reanimó. Por esto llamó el nombre de aquel lugar, Enacore, El cual está en ley, Hasta hoy. Y juzgó a Israel en los días de los filisteos, 20 años.